Buenos días, aprovechando que el aire ha dejado un momentito de soplar, a ver si hago la presentación deprisa. Buenos días, estamos en el embalse del judío. Estoy ahora mismo en el punto más alto de la península que se encuentra dentro del embalse. Me voy a poner de pie, voy a taparle los micrófonos a la cámara y os voy a enseñar una vista 360 grados de lo que se puede ver desde este punto. Son maravillosas las vistas. Ahora veréis. Esos son el parque eólico que se encuentra en lo alto de la sierra de Ascoy. Aquí es que está soplando el aire. Bueno, fijaos. Estamos a cierta altura sobre el pantano. Mirad qué vistas más bonitas. ¿Lo habéis visto? Qué bonito. La rambla, perdón, la presa de la rambla del judío. Allí la tenemos, al fondo. Esto es un embalse con una capacidad de 9 hectómetros cúbicos. Y su uso es para defensa. Esto se encuentra situado, estamos en Ascoy. Ascoy es una de las pedanías del término municipal de Cieza. Y fijaos qué bonito. Ya habéis visto lo que nos rodea. Estamos en pleno corazón de unas badlands. De unas tierras malas. Tierras malas, pero tierras maravillosas. Y tierras preciosas también. Fijaos cómo se refleja el cielo en el agua. Mirad qué color azul tiene hoy. Al fondo la presa. Mirad cómo luce desde aquí el almorchón. Con sus, creo que eran, si no estoy equivocado, 773 metros sobre el nivel del mar. Aquí parece que no sopla el aire. Bueno, pues nada, hoy nos hemos venido aquí a visitar este embalse. Embalse de la Confederación Hidrográfica del Segura. Construido en el año 1992. Habéis visto el pedazo de presa que tiene allí al fondo. Con aproximadamente unos, no llega a 50 metros, sobre la cuenca. Y con una longitud que tiene la presa, presa en gravedad y construida en hormigón. Con una longitud de aproximadamente unos 600 metros. Pedazo de presa, ¿eh? Y nada, pues como digo, nos hemos venido por aquí a echar un vistazo a todo este paisaje de tierras malas, que es como se llama, Badlands, que tenemos aquí. Estamos rodeados de unas preciosas margas tortonienses. Estamos hablando de unas margas con una edad comprendida entre 7 y 12 millones de años. Y nada, yo quería venirme, porque el embalse tiene muchos puntos para ver, pero para mí el que me resultaba más interesante era aquí en la península, porque desde aquí podemos tener una vista de todo. Nos ha costado un poquito venir, eh, llegar hasta este punto, bueno, pues ha costado un poquito de esfuerzo. Hemos venido sobre las margas, pero ha merecido la pena, ya estáis viendo. Luego también recorreremos, fijaos, los distintos brazos. Cómo se van metiendo, se van introduciendo en la tierra por las cárcavas que hay entre las margas. Mirad qué bonito, ¿eh? Bueno, la verdad, como pasaba en el embalse de la rambla de Algeciras, ya también se empieza a reflejar lo que son las margas en el agua. A ver si conforme vaya pasando el tiempo, se pone el agua un poquito más calmada y podemos ver un reflejo más claro. Bueno, pues por aquí vamos. Hasta ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí veis, prácticamente, a ras de agua. Veis los carrizos que solamente asoman el plumero. Y aquí también estamos rodeados por cantidad de taray. ¿Sabes qué bonito? Justo en el aguio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! habéis visto qué chulo está el manto de margas que nos rodea que rodea toda la cuenca de este embalse y es que las margas junto con las rocas calizas y las arcillas son las rocas que más abundan aquí en nuestra región en la región de murcia se trata de los sedimentos típicos que se encuentran en los fondos de las cuencas marinas y ocupan la mayor parte de de las depresiones existentes la verdad que es es impresionante constituyen el paisaje típico de desierto no paisaje árido y semilla y semi árido existente aquí en el sureste de la de españa las margas son rocas de clase sedimentaria mixta están constituidas por un entre un 30 70 por ciento de carbonato cálcico el resto materiales arcillosos también puede contener yeso e incluso sal su aspecto es muy parecido al de los materiales arcillosos contacto con un tacto un toso y también se disgregan debajo del agua como habéis visto el color de las margas que tenemos aquí en este paraje nos las encontramos de color blanco gris amarillento pero también como son las margas triásicas las podemos encontrar en color rojizo y verde azulado e incluso las hay de color muy oscuro color casi negro que son unas margas que se conocen con el nombre de margas bituminosas y contienen materia orgánica fijaos que grita hemos visto aquí mirad no parece muy profunda pero mejor no caerse ahí dentro fijaos bueno pues ya de camino de vuelta hacia el coche y desde este punto la verdad ya habéis visto que vistas hay desde aquí pues pues ponemos punto y final a la excursión de hoy al embalse del judío aquí en ascoi en el término municipal de cieza y todo esto en la región de murcia ya nos vemos en otra aventura hasta luego ya nos vemos en el próximo video viaje shall we vamos hacer lee saludo ay nos vemos en el próximo lugar nos vemos en el próximo martes